Los votos en Rodríguez logramos con el frente de izquierda también empezar a crecer de acuerdo a la anterior elección y empezar a hacer una referencia para los trabajadores de Rodríguez. Se nota que las propuestas y todo el trabajo que nosotros hicimos regar a los trabajadores de Rodríguez notaron que no tiene nada que ver, que es diferente, que elaboramos y rebamos concretamente en la explicación que son propuestas concretas, diferentes a las propagandas de los partidos tradicionales. En ese contexto nosotros insistimos en nuestras propuestas, que son muchas, que están publicadas, pero es en las principales, como parte del CIP, que es un frente de trabajadores, a parte de izquierda, nosotros hacemos eso en las cuestiones laborales. Y en ese sentido, la propuesta es clara, nosotros proponemos el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados municipales, del hospital, de los planes Argentina Trabaja, de que los sueldos sean iguales a la canasta familiar, que hoy consideramos que está alrededor de 15.000 pesos. consideramos que hay que generar un espacio de un laburo importante del mismo gobierno en contra de la precarización y las flexibilizaciones de las empresas que hoy tiene el distrito y alrededor de eso ir construyendo para que los trabajadores tengan respuestas y no sean justamente víctimas del sistema. Obviamente, viene acompañado de proyectos, digamos, de lo local, tiene que ir acompañado siempre de los proyectos nacionales judiciales, o sea, la quita del impuesto a la ganancia y otras banderas que nosotros tenemos son importantes para que también a nivel local podamos desarrollar todas esas ideas. El otro eje central, y creo que es muy sentido en nuestras localidades, es el tema de salud, particularmente el hospital. Después de 30 años de gobierno del mismo partido, sobre todo en los últimos años, de quien hoy se presenta como presidente, como alternativa, que en la encuesta va como primero, lo que se sione dentro del Frente para la Victoria, el gobierno local, Ángel Eri, no puede decir, como lo dijo en la última marcha, a todos los trabajadores que marcharon en defensa del hospital, como lo dijo en la anterior marcha, que no tiene posibilidad de resolver los problemas del hospital porque depende de la provincia, son el mismo partido, es el mismo proyecto, y no puede ser que levante a un futuro candidato a presidente, que es el culpable de la destrucción del hospital, como Scioli, y no pueda ramar a donde sea el ministro de la provincia para que dé respuesta este hospital de cada pedazo. Ya no hablamos solamente de infraestructura. Hay equipamientos que no funcionan, y ni hablar de las guardias más sensibles, como de pediatría y maternidad, que básicamente no se encuentran, y de que son víctimas básicamente todos los trabajadores, no solamente de este sitio, sino de todo alrededor. Era un hospital modelo hace 10, 15 años, y mira, de hecho, todas mis hijas nacieron ahí, salvo la última, quizás tengo seis hijas, siempre vuelvo a recordarlo, y conozco por adentro el hospital bastante bien. Bueno, tenemos propuestas elaboradas alrededor de seguridad, nosotros, dentro de varios ítems, lo más importante es que es necesario empezar a trabajar en todo el conurbano, en todo el país, en realidad, y la elección del comisario nos parece lo más adecuado para empezar a hacer esta lucha en contra de la inseguridad, que básicamente, en la mayoría de los casos, encontramos con complicidad de la fuerza. Y podemos elaborar largamente el tema de la propuesta, pero para que no se haga muy largo, y seguramente también Gajón va a desarrollar, nosotros debemos plantear que todo esto, como decimos, no solamente quede en propaganda, nosotros plantear esto, tiene que plantearse de dónde sacarse el presupuesto, digo, porque podemos decir un montón de cosas lindas, pero el presupuesto, para llevar adelante esto, tiene que salir a algún lado. Nosotros planteamos claramente, a nivel nacional, el no pago de la deuda externa. Si no lo plantea esto, es difícil llevar adelante. Yo tengo apuntado por acá, en los últimos 12 años, este gobierno, en los últimos 12 años de este gobierno, nada más se pagaron 200.000 millones de pesos en deuda externa, más que cualquier otro gobierno. Todo lo que de ese número se desprende, se podría llevar a salud, educación y a trabajo, como a tantas otras necesidades como el cuidado, la respuesta que no daría el no pago de la deuda externa, no empieza a dar la razón con respecto a cuando planteamos por qué precisamente no hay que pagar la deuda externa y a dónde volcar esa plata. Entonces, también hay que cortar con los subsidios a los grandes empresarios, que después nos terminan matando, porque ya estábamos hablando hace un rato del caso del ferrocarril, como en tantos otros. Empezar a ajustar la cuestión de los impuestos a las industrias, tanto nacionales como internacionales, y a los que poseen los grandes movimientos en los campos. Y a nivel local, tenemos exactamente lo mismo. Hay que ajustar y cobrar un fuerte impuesto al negocio inmobiliario, que en la localidad es grande. Hay que recaudar desde el impuesto de las grandes industrias que se han instalado, sobre todo en las rendiciones, pero en las grandes industrias en los nuevos polos. Y hay que reducir e igualar los salarios de los funcionarios, los intendentes, los pescales y todos los funcionarios, al de un maestro, al de un empleado municipal especializado. Nosotros creemos que sacando de ahí, de esos lugares, ese presupuesto nos puede llegar a dar la posibilidad de llevar adelante todas las propuestas nuestras. Obviamente, acompañado siempre de lo nacional, porque si no, por eso planteamos como frente de izquierda, como centro, el tema del no pago de la doda externa. Y antes de finalizar y darle paso a bastón, quiero señalar, en estos días los compañeros progresistas dieron una lista de 10 puntos, que, en fin, en algunos, en la mayoría, tiene un color bastante lindo, pero en realidad lo que nos diferenciamos, nos diferencia completamente de ellos, no solamente porque la estructura nacional, porque es colbífer, fue parte del gobierno de la Rúa, votó la ley de superpoderes para cabalos y formó alianzas en distintas provincias con distintos candidatos, nos parece que son exactamente lo mismo. Y por eso no dice el no pago de la doda externa, por eso no dice, porque efectivamente no está de acuerdo, pero particularmente en lo local tampoco dicen de dónde van a sacar ese presupuesto para llevar adelante esos 10 puntos. Entonces, no es que estamos de acuerdo, como los compañeros dicen, no es que vamos a firmar esos puntos, porque nosotros somos concretos, tenemos las propuestas que tenemos y decimos de dónde vamos a sacar eso. Yo hasta acá y le doy paso a Gastón. Bueno, no tengo ni idea, aquí ya tengo que ir separando.